Hola, soy P1870 en un nuevo video de Need for Speed Most Wanted 2012 en el que nos vamos a ver que presentase los nuevos DLCs y voy a hacerlo, osea que, ahi vamos Oh, una actualización Que pro Soja Espais Lo Gracias por ver el video. Bueno, los que hayan jugado al InfoSpeed reconocerán que este es el BMW M3 de Razor, que es uno de los coches que han incluido en los nuevos DLCs. Bueno, pues os voy a enseñar todo lo que traen los nuevos DLCs. Bueno, es el siguiente. Che, la hostia de un 200, que puto amo. Es lo mejor que hoy en día es el Anadoga. A ver... ¿Dónde está? Aquí. Cambia de coche. Los coches que traen los nuevos DLCs son el Alfa Romeo Mito, que lo vamos a ver ahora mismo. Saltar al coche. No me he conducido este, porque yo prefiero coches con más potencia. Pero bueno, este... No me está bien. Es el QV. Le llamamos a llamar rueda. Y este juego se ha inspirado muchísimo en el Burnout Paradise. Si... Recordáis, había el multijugador. Es casi idéntico. Estaba todo por misiones. No como estos... Need for Speed, que se basaban en... Carreras y ya está. Una cosa de las que moran en el Money for Speed es lo que han... Lo que han puesto nuevo, que es lo de quemar ruedas hasta que se te rompen. Es algo que a mí me encanta. No sé, porque le da mucho realismo. Otro de los coches que traen... Son... A ver... No... Bueno, este también. El Aston Martin DB5, de la película de James Bond. Trae en el mapa... En el pack... De películas... De coches de películas famosas. En el que podemos ver los Aston Martin de James Bond. Y demás coches que ahora os enseñaré. Este para los gustos de los coches clásicos... Es el ideal. Aunque personalmente yo prefiero un Dodge. Y bueno... Pues es esto. Vamos a chocarnos contra esos ojos de puta. Hostia, que pro soy. Oh, que pro, que pro, que pro, que pro. Bueno... Toma, aparcado. Aparcado, chaval, eh. Y sin ningún rasguño. Otros coches de los que viene de James Bond... Es el Aston Martin DBS. Este ya es más deportivo. Es uno que me gusta a mí bastante. Lo que pasa es que le falta un poco de potencia. Pero bueno... Venga, joder. Aquí está. El más azulito. Y aquí, con todos los trenes. Ahí, en plan Mission Impossible. Buah. Que poderoso soy. Vamos pa' fuera, joder. Y otra cosa que está guay son... Si, antiguamente, los Need for Speed, los coches que circulaban normal por la carretera, eran cosas que se parecían a coches reales, pero no. Mientras que ahora, Need for Speed, nos ha hecho ya todos los coches reales. O sea, por ejemplo, así encuentro alguno que se pueda reconocer fácilmente. Bueno, este coche, sabemos que es una Ford 150 Raptor. Luego aquí, sabemos que es el Audi. Y esto es lo que ha ido mejorando Need for Speed, que es algo que me ha encantado a mí. Porque, actualmente, la verdad hace coches. Pero, a mí, personalmente, me gusta más así. Otros coches que tenemos más... Este, también el Audi RS3. Sportsback. Y bueno, pues... Este es como el coche que tenemos aquí de circulación libre. Y bueno... Más coches... Es que hace tanto que me compré estos packs, que ya vamos. Aquí el BMW es serio. Veamos, veamos, veamos. Venga. Carga. Quieres cargar. Hostia, que pro es este chaval. Con pintura mate y todo. Vamos a... A ver. A ver. Ajustes. Cesionamiento. Cesionamiento. Columbre. La música vamos a hacer al cero. Los efectos al máximo. Para que llegamos bien. El sonido de los coches. Vamos a subir este un tubo. Vamos a subir el rito. Soy drifter, soy drifter profesional Oh, yeah man, yeah man Bueno, a mi sinceramente este Según Need for Speed Es uno de los mejores coches Si se tunea, porque tiene buen manejo Pero bueno Yo básicamente, yo soy fiel a Bugatti Y al Genesis y Venom En fin Más BMWs A ver Bueno El M3 GTR Que ya os enseñe al principio del video Si recordáis Para los... Bugatti Este también viene el Vitesse Que es el Bugatti Vieron Super Sport Lo que pasa que es descapotable con un acabado más lujoso Pero bueno Es igual que el Super Sport Osea que no os perdéis nada Si no lo tenéis Lo que cambian son las llantas Que son más grandes Pero que son de 21 pulgadas Y bueno Este coche ya se nota que es más potente que los demás Eso lo pueden acelerar Se ve la potencia Una Oh no Me he chocado Que guay he revivido Que profesional soy Y con la matricula de Carbon Hecha por mi En parte de memoria Uno de los mejores juegos de Need for Speed Que fue el Need for Speed Carbono Ojalá hiciese otro nuevo juego de estos Como hicieron con el Monster Wanted Platterhand El Dodge Charger este Este si que... La verdad que película os recuerda Si pienso que este coche Yo creo que si Una película muy famosa Que tiene bastantes películas Y en mayo Van a sacar la sexta película Pues es El coche de a todo gas Si os recordáis En la primera parte El Dodge Charger de Dom O de Dominic Que era una bestia Como veis aquí Con el motor por fuera Y... Estaría bien que hiciese el caballito Pero a ver... Vamos a conducirlo un poco Porque nunca lo he conducido Oh no me persigue la plasma Corran... 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 No... ¿Por qué? ¿Por qué? Joder... He hecho el puto salto De toda mi puta vida Ahí va un gilpollas Y me he llegado a la hostia Toma Y yo sin hacer nada Bueno... Pues aquí les dejo... Vamos a cambiar de otro coche Que vamos ya por... Ford... El Fiesta... Entonces... Este viene con... El pack... Que incorpora la extensión de mapa Del aeropuerto Al igual que el Mito El Alfa Romeo Mito Por cierto... Vamos al Ford Fiesta... Guau... Que pedazo de motor... Que profesional... Esto es para el Paris Dacar... Joder... Increible... Estoy haciendo... Un puto... Donut... Con un coche de traje en delantera... Entonces... Eso es... Eso es... Eso es la hostia... Eso... Eso... Eso ni... Eso ni... Eso ni hipernama, lo he sobre... Por favor... O ´ta... Me ha aparcado... Voy intentar aparcar, a ver con este se puede... Ah... El hueco esta aquí... No? No, pero que he hecho... Pero que he hecho... Puta foca! Bueno pues lo hago con este... Y los otros coches joder, que puta mierda Bueno en fin, sigamos mostrando los coches ¿Donde esta? ¿Donde esta? El Genesis Beno GT Este coche es mas rápido que el Bugatti Vieron Super Sport Alcanzas 442 km por hora, pero tuneándolo alcanza lo que el juego te ve El problema que tiene es que es tracción trasera, algo que a mi no me gusta personalmente Y para los que gustan los coches, este coche esta hecho Que guay Este coche esta hecho de Lotus Elise Lo que pasa es que la han alargado y le han puesto un motor mas potente Que profesional soy Pero por que no aceleras? Joder Enfiende igual Vamos a cambiar de coche Yaguar Yaguar no tiene nada Coniseg 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 Pero bueno Ostia que guapas las llantas Por favor Mira que llantas Ostias Vamos a la luz para que lo ves Mira que llantas tan guapas en serio Que puto pesado que te mato Dos tomas Eso te pasa por gilipollas Por pitarme Cuidado Cuidado Okay profesional Cambiar de coche este el diablo sv tambien este es uno de los coches mas antiguos de que era? de lamborgote vamos a ver esto para que entre un poquito bueno se ve bastante esta tuneado con que coño es eso? ah vale yo creo que es lo de la marca de lamborghini pero no estoy seguro pero a ver no estas viendo que estoy pasando gilipollas oh que profesional soy oh toma toma esto me he quedado medio eso me lo hace ni dios chagales bueno o si pero no no me ha demostrado mas cochagos es que me compre yo el pack que venían los 3 packs osea con lo cual va a haber cosas aqui hasta aburrir el problema ostia me paso lancia no tiene una mierda tampoco lexos tampoco maglalen el f1 lm si quieres os lo enseño es el antiguo es el antiguo de todos creo que es el antiguo vamos corto un poco tuneado si con alerón vamos este fue uno de los coches mas rapidos del mundo hasta que bugatti el primer bugatti le supero y bueno pues eso mercedes tampoco tiene nada nisubishi nissan este si este es nissan a ver si sabes de cual es hay que bajes hay que bajes joder me da mucho eso puta mierda a ver ehh ahi se ve nada este bueno ya ven ahi lo que pone need for speed si se ve bien yo creo que si bueno pues este coche creo que era este este es el nissan de need for speed underground 2 el que sale en la portada lo que pasa es que aqui es que tendria que buscar el que es de verdad porque los coches de los nuevos packs que vienen ya pintados no son como los otros que pasas por el por la gasolinera y te cambian color no hay varios sitios por ejemplo a ver vayamos a a ese la cosa del mapa este es el maclanet este es el maclanet joder donde esta ah 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 y este coche cual es ah vale ah bueno en fin si encuentro uno de camino con otros coches os enseño lo que os había dicho luego tambien otro coche de need for speed este es el en el pack de coches legendarios de need for speed uno nuevos uno joder siempre me tocan esto en serio que foca bueno sinceramente no se ha ahí me gustan mas los sky nines cual es el sonido uno de fast and furious condenado otro el otro un otro un otro 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 Voy a enseñaros más coches que haya, claro El Pagani Zonda R Este es el que tiene el récord de Nürburgring, que son 6.45 minutos Si sabéis cuál es Nürburgring, bueno, Nürburgring no ¿Cómo se llama el puto mapa? Nordisk Child o algo así A ver, a ver si aquí sale Vale, no sale Para aquellos que tengan el... El Nürburgring Shift 2 Y vean el Pagani Zonda R Verán el circuito este Que no... es Nordisk Child o algo así, no sé, no me acuerdo Que pro soy, por favor En fin, vamos allá con los otros coches A ver, a ver, a ver Bueno, el Porsche GT2, sí Ya no voy a conducir con los demás coches Porque si no se va a hacer todo de largo Y luego no tendréis ganas de verla Dios, ¿por qué lo pone ahí tan oscuro? ¿A que no lo vea nadie o qué? Bueno, aquí está el GT2 Muy bonito, ¿verdad? Apagado, encendido Apagado, encendido Apagado, encendido Jejejeje Que risa Toma, por gilipollas Porsche Y luego el Spider, que este coche Es un coche híbrido Que agarra 3 litros a los 100 Ahora, ¿y eso? Ahora me han dado un logro sin hacer nada Que poderoso soy Digamos que logro es Logros Has conducido los 5 coches del Pack Terminal Velocity Anda ¿Y cuántos me quedan? 11 Este coche Son unos coches bastante bonitos Bueno, por lo menos para mí Son unos coches bastante bonitos Son unos coches bastante bonitos Bueno, por lo menos para mí Esto es el Pro del coche Y bueno, pues... Vamos a ver... Que más, que más, que más Este ya está, Shelby El GT500, este Este es uno de los Shelby más bestiales Sobre todo los antiguos Los motores de la hostia americanos Venga, caray Que sonido, por favor Es una melodía Avisa de la telera Avisa de la telera No jodas, me quedan 25 putas vallas Joder Joder A ver, Shelby Vale, este ya lo hemos hecho No Tesla Super fuerte, coches eléctrico Bueno, ahora os voy a enseñar La extensión del mapa Que hay Que es el... Eh... ¿Cómo era? El aeropuerto Eso, el aeropuerto Vamos a ir hacia él En una tremenda Carrerina Bueno, carrera, ¿no? Vamos a hacer todos los legales A ver Mapa Y a ver La nueva expresión del mapa Es esta A partir de aquí Este cruce Sale todo esto Que es el puñe del aeropuerto Y bueno, pues Fijar este Busteadu No queda, no queda No queda, no queda Bien Este coche se nota que está tuneado al máximo Ah, que poderoso soy Hace tanto que no juego a este coche Que ya se... No este juego Que ya... Se me olvidan como derrapar bien esas cosas O que ilegal soy Estos niños No lo hagáis en la vida real Este... Las carreras Dejadlas Para los juegos Vamos a llegar al coche Que está un poquito destrozado Ay, tremendo Que poderoso O no La pasma Toma, toma Zona segura Zona segura No, no hay descripción de sospechosos Es un jugador Se llama el Mosfinchu Joder Cuanto queda para el puto este Cinco kilómetros Que poderoso Dejadlo No hay descripción de sospechosos Dejadlo Que poderoso bien confeti adiós aquí ya ven como se nota que la carretera es más nueva o sea, el asfalto me refiero y a partir de aquí entramos en la nueva expansión del mundo con la puta policía como siempre joder que pejetos en la puta policía voy a despistarla para enseñaros mejor esto bueno, lo bueno del Need for Speed Most Wanted es que se puede ir por cualquier sitio vamos por ejemplo por aquí y todo esto viene en el nuevo pack de mapas uno en el pack y bueno, pues aquí os voy a enseñar todo lo que tiene este complejo de aeropuerto en el que os vuelvo a repetir se puede ir por cualquier puto sitio no hay límites bueno, sí los que te ponen el juego directamente poderoso soy bueno, aquí intentamos ir al terminal a lo estilo Top Gear y bueno pues aquí están todas las curdas pistas y hay bastantes saltos algo que a mí me encanta los saltitos lo que pasa que para saltos sería mejor que os pillaseis otro coche porque os explico hay una cosa que no entiendo del Bugatti Bayron y es que cuando salta no sé por qué cojones se va para atrás o sea, se va adelante a ver que os lo enseñe veis, ahora empieza a irse como hacia delante se parece que va a hacer una volteta en el aire joder veis que ya la hemos cagado esa cosa que no entiendo y así es una mierda super a récords esas gilipolleces pues bueno esto va a ser mi vídeo voy a terminar aquí ya y like si os gustó y suscribiros